Bueno, también en otros temas vinculados a la Universidad de Guanajuato, los dos aspirantes a la Rectoría General, José Manuel Cabrera Sixto, actual rector que busca la reelección, y Luis Felipe Guerrero Agripino, quien encabeza el campus Guanajuato como rector, también cumplieron con los requisitos para ser candidatos al cargo. Este viernes el Consejo General de la Universidad se pronunciará al respecto. La Secretaria General de la Universidad de Guanajuato, Patricia Beñé, anticipó que el dictamen elaborado por la Comisión Especial responsable del proceso para la designación de rector, concluyó que ambos aspirantes han cumplido con los requisitos. Sin embargo, será hasta este viernes cuando el Consejo General decida si procede la candidatura de ambos aspirantes. El dictamen elaborado por la Comisión Especial está en proceso de revisión por parte del Consejo General, que integran 52 universitarios, entre maestros y también alumnos. Patricia Beñé mencionó que de aprobarse este dictamen, como lo presenta la Comisión Especial, que ella preside la próxima semana, Guerrero Agripino y Cabrera Sixto, iniciarían con la presentación de sus respectivos proyectos. Escuchemos lo que dice la Secretaria General de la Universidad de Guanajuato, Patricia Beñé, también cabeza de la Comisión, que supervisa este proceso de elección de rector. Vamos a tener una sesión del Consejo como parte de todo este proceso, en donde los señores consejeros ya conocen, porque lo tienen en sus respectivas carpetas, y se les entregó con la debida anticipación el dictamen que concluyó la Comisión Especial. Este dictamen, les puedo ustedes anticipar, dice en términos textuales que ambos aspirantes satisfacen los requisitos normativos para ser considerados candidatos. Esto ya lo conocen los consejeros, nos vamos a reunir el próximo viernes, para si así lo deciden, aprobar este dictamen.